Hola, muy buenas a todos. Hoy, en uno de nuestros nuevos conversatorios de NFTV, del canal de España Navarra Confidencial, en esta ocasión queremos tratar un tema que no debe de pasar desapercibido y que es parte de lo más importante de la batalla política y vamos a referirnos a un problema que se da en distintas partes del orden hispánico, a uno y a otro lado del océano. Concretamente, el asunto de dos amenazas terroristas distintas, aunque se pueda decir que haya una misma ideología y una misma esencia revolucionaria. En el caso español, la banda terrorista ETA, que hoy tiene representación política por medio de su brazo político, y luego tenemos el otro lado del charco, como se puede decir coloquialmente, a las FARC, en Colombia. Para hablar del tema, hemos querido contar con dos invitadas excepcionales, María San Gil y Vanessa Vallejo. Antes de nada, quisiera que os presentase brevemente las dos. Empieza tú, María. Bueno, buenas tardes a todos. Soy María San Gil, soy donostiarra, es decir, soy de San Sebastián y trabajo en la Fundación Villa Cisneros. Soy vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros, que es una fundación que tiene como objeto medular la atención a las víctimas del terrorismo, la memoria, la dignidad y la justicia. Las víctimas del terrorismo de ETA. Para tu turno, Vanessa. Bueno, yo en este momento me dedico al periodismo. Estoy en este momento en Washington, donde trabajamos en el American. El American es una nueva plataforma fundamentalmente para latinos acá en Estados Unidos. Un público que creemos que está huérfano porque no hay en español un medio de comunicación para aquellos latinos que se identifican como republicanos o que por lo menos no se identifican como demócratas o que no se identifican como izquierda. Entonces, esta nueva plataforma en la que estoy trabajando ahora viene a hablarle a los latinos en Estados Unidos y al público en Estados Unidos que no se identifica de izquierda y que busca algún lugar donde ver las noticias sin ese filtro de la izquierda y sin toda esa carga política que le ponen la mayoría de los medios de comunicación. Pues, una vez que habéis presentado brevemente, quisiera empezar hablando de España. Y para eso, pues, formularle a María la siguiente pregunta. ¿Por qué, pese al relato de parte del consenso político, especialmente de la izquierda, ETA no está realmente derrotada? Oficialmente, se nos dice que desde 2011 está derrotada porque anunciaron lo que anunciaron, pero vemos que, por ejemplo, en el arco político está quien está y sigue habiendo alguna que otra concepción. Pero esta pequeña introducción no me entretengo más y prefiero que lo explique más detalladamente la ponente, que además tiene experiencia amplia en el campo político. A ver, se tiende mucho a decir que ETA está derrotada en el ámbito policial. Es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hecho durante muchos años un trabajo magnífico y tenemos que recordar que la historia de ETA se remonta a 50 años. Es decir, ETA empieza a matar en el año 68 y en el año 2011 lanza un comunicado en el que hace un alto el fuego permanente y, bueno, se considera como que deja de matar. Durante ocho años de gobierno de José María Aznar, del año 96 al año 2004, se aplican unas políticas antiterroristas realmente eficaces. Por primera vez se pone a la banda terrorista frente a las cuerdas porque no solamente se ataca lo que es la banda terrorista, el entramado de los que matan, sino todo el entramado económico, social, político. Se va a la línea de flotación de todo el entramado de la banda terrorista. No solo son un grupo de pistoleros que matan. ETA mata porque tiene un objetivo político que es la ruptura del País Vasco con el resto de España y hacer una ensoñación que ellos tienen que es la euscalería de los siete territorios, que son tres provincias francesas, tres provincias vascas y Navarra, que es otra provincia española. Eso es el objeto político por el que ETA mata. Ellos quieren conseguir la independencia de ese territorio que no existe ni política ni culturalmente, al que llaman euscalería. ETA no está derrotada porque ETA no ha entregado las armas. ETA no se ha arrepentido. ETA no colabora con la justicia y, sin embargo, gracias a Zapatero y a Pedro Sánchez, por supuesto, y, mientras tanto, pues un poco a la dejadez de Mariano Rajoy, que han sido los presidentes de gobierno, ETA ha vuelto a ocupar su espacio político. Es decir, ETA fue ilegalizada durante el gobierno de José María Aznar porque, bueno, pues había pruebas más que evidentes que era el brazo político de una banda terrorista y, sin embargo, la llegada de Zapatero les permitió volver otra vez a ocupar un espacio político y están en todas las instituciones. Su proyecto no está deslegitimado y ellos ahora defienden desde la política lo que durante muchos años han defendido desde la política, pero también desde el terrorismo. Y no me quiero enrollar mucho más porque, si no, puedo estar hablando mucho rato y tampoco es cuestión de eso. No hay problema. A modo introductorio, tu explicación ha sido bastante compleja. Ahora, nos gustaría que nos explicase Vanessa el caso colombiano porque también se dice que el FARC está derrotada, pero vemos cómo se pretende ampliar su representación política. Por ejemplo, vimos que, recientemente, se le iban a dar más curules en la Cámara Administrativa colombiana, también podría ser probable que el próximo año tuviesen en Colombia a un mandatario que no solamente representase al socialismo del siglo XXI, sino que también fueran ser realiados de las FARC. Y sí, hablamos. Y una derrota que también se exageró demasiado por parte del Minestream, se vendió mucho un referéndum que no llevó a ningún sitio, había una política muy tibia por parte de Juan Manuel Santos, por lo que tenemos entendido mucha diferencia con respecto a Álvaro Uribe. También es cierto que muchos colombianos rescataron ese referéndum del proceso de paz, aunque, como digo, el Minestream tuviese otras preguntas. Una vez impuesto, te doy el turno para que no se enlace tarde. Sí, efectivamente, hay gente y sobre todo medios de comunicación y mucho en la prensa internacional. Se dice que en Colombia ya se acabó esto, que la guerrilla ya se desmovilizó, que el acuerdo de paz acabó con todo esto. En realidad, lo que pasó en Colombia es que ahora la guerrilla tiene un brazo político. Tienen 10 escaños en el Congreso, 10 escaños que no consiguieron con votos. No es que los colombianos hayan olvidado lo que hicieron los guerrilleros y que ahora les hayan dado una oportunidad para que se rehabiliten y así hagan las leyes y todo este tipo de cosas que se inventan algunos. Eso no es cierto. Esos 10 escaños se los regaló Juan Manuel Santos, fruto de un acuerdo maldito que ocurrió en La Habana. Sin La Habana eso no hubiera ocurrido. Nada que pase en La Habana, nada que pase en Cuba va a terminar bien. Y eso pasó en Cuba y terminaron con 10 escaños. Yo lo que digo es que estos guerrilleros ni en sus sueños más anhelados, cuando estaban allá en el campo siendo combatidos por el presidente Uribe y su seguridad democrática, ni en sus sueños más anhelados que ellos pensaran lo que pudiera pasar si pudieran conseguir algo, si hubieran imaginado lo que les dio Juan Manuel Santos. Entonces, en este momento la guerrilla de las FARC tiene en Colombia un montón de coca. Que ojo, la coca es importante porque la coca es la fuente de financiamiento de este grupo narcosocialista. Juan Manuel Santos dejó de fumigar, por lo tanto tienen todo el dinero de la coca, están en el Congreso y además tienen cierta parte de la justicia tomada. Yo le cuento, por ejemplo, a la gente de España que en Colombia hay un congresista de las FARC que es acusado por las víctimas de las FARC, por niñas que fueron, niñas y niños que fueron reclutados desde chiquitos en las FARC, de cometer violaciones contra menores niños hombres. Y lo que cuentan las víctimas es que a este honorable congresista le decían tornillo. O sea, es escalofriante esto, pero esto hay que contarlo porque si uno no lo cuenta la gente no alcanza a dimensionar el grado de malicia, el grado de cuestión demoníaca si se quiere que tiene esto. Le decían tornillo porque violaban niños hombres. Y ese señor hoy es congresista en Colombia y hace las leyes en Colombia. Entonces, ¿cuál es FARC acabadas? ¿Cuál paz? No hay eso, no existe eso. Es un poco, de nuevo, es que en estos temas, igual que decía la doctora María, en estos temas uno se puede quedar hablando tanto tiempo de todas las barbaries y todos los crímenes que cometieron, pero esto solo, digamos, para empezar y abrir la puerta a lo que es este tema de las FARC en Colombia. Yo, una cosa, perdona, Ángel Manuel, el presidente de la Fundación Vía Cisneros tiene la nacionalidad colombiana, es un español que ha trabajado muchos años en Colombia. Y el año 2018 les dimos el premio de la Fundación a Pastrana y a Uribe por haber conseguido que se votara que no en ese referéndum que hicisteis. Es decir, el pueblo colombiano dio una elección de democracia al conjunto del mundo, porque cuando se les pregunta por el proceso de paz, por estas negociaciones de La Habana, el pueblo colombiano vota que no. Y a pesar de eso, es verdad que bueno, que Juan Manuel Santos luego hace todo lo que hace. Pero creo que hay que destacar que verdaderamente el pueblo colombiano a nosotros, a los españoles, no nos preguntaron. Pero si nos llegan a preguntar en un referéndum si queremos legitimar a ETA otra vez, no sé que hubiéramos votado. Pero quiero daros la enhorabuena, de verdad, porque me parece muy importante que la sociedad civil estuvo por encima de sus dirigentes políticos. No Pastrana y Uribe, pero sí por encima del presidente de Colombia. Entonces, el premio de la Fundación Vía Cisneros se lo dimos a Pastrana y Uribe por pedir que la gente votara que no y por ganar ese referéndum. De hecho, ese referéndum tenía una pregunta que además es ridícula, porque la pregunta era ¿apoya usted del acuerdo para la consecución de una paz estable y duradera? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando la gente votó que no, porque sabía que esa no era la verdadera pregunta, que lo que había detrás eran otras cosas y era entregar el país, por decirlo de una manera resumida. La gente afuera de Colombia llamaba y preguntaba, yo recuerdo que a mí me hacían entrevistas y me preguntaban ¿cómo es que los colombianos dijeron que no a la paz? Porque la pregunta era ¿eh? Entonces la respuesta es pues porque los colombianos no son tontos y sabía que esa pregunta era falsa y que en realidad le estaban preguntando era ¿quiere usted entregar el país a las FARC? Era una pregunta trampa. Sí, sí. Bueno, perdón, pero es que tenía que decir lo del premio de la Fundación Villacisneros. Nada, disculpadme. Agradecen mucho las precisiones que habéis hecho ambas. Y ahora quisiera pasar con la siguiente pregunta. A raíz de lo que ha escuchado Vanessa, cabe destacar un aspecto y es que existe una conexión bastante relevante entre este movimiento terrorista y narcosocialista, narcocomunista como es la FARC y todo el entramado del socialismo del siglo XXI. Pero es que es cierto también que la banda terrorista ETA tiene un ideario político marxista, socialista, completamente revolucionario. Y para más INRI resulta que el abogado que tuvieron las FARC es el actual secretario general del Partido Comunista de España, diputado en el Congreso y actualmente encargado de lo relacionado con la llamada Agenda 2030, mientras que en su momento fue encargado de la negociación del actual gobierno socialcomunista formado por PSOE y Podemos. Pero también hemos visto que muchos de Tarras han visto refugios y apoyan en países como Venezuela, el cual viene a ser un aliado muy importante de Podemos. Podemos decir que esa formación es una serie en España, por un lado del régimen narcocomunista, sí, insisto, narcocomunista, otro matiz más para incidir en la ruta. A raíz de eso, quisiera pues que María nos explicasen cuán relevante ha sido el respaldo de las gordas izquierdistas a estas causas terroristas, dejando aparte otras complacencias como el asunto de los repos en UFSS y el tema de UFSS. Bueno, es verdad que ETA no hubiera podido sobrevivir 50 años si no tiene determinados apoyos. La circunstancia política del País Vasco es complicada. El gobierno hegemónico del País Vasco ha sido nacionalista desde la democracia, desde el año 78, menos cuatro años de interín del gobierno socialista, de un partido socialista. Este partido nacionalista se supone que era un partido de derechas, católico, practicante, bueno, que ha derivado en el año 2021 en aprobar la Eutanasia, el aborto, bueno, es anticlerical, nada que ver. Pero es un partido que siempre ha dejado que Batasuna y que su brazo terrorista ETA, bueno, ellos han condenado, por supuesto, el terrorismo, pero nunca han aplicado una sola legislación para intentar derrotar a ETA. La clave es derrotar al terrorismo, no negociar con él. Eso por parte del Partido Nacionalista Vasco. Y luego se da la circunstancia de que Podemos, este partido de reciente creación, porque tiene, nada, ocho años, siempre ha mirado con mucha complacencia a Batasuna y a su entramado terrorista. Es decir, ellos siempre han considerado que ETA, efectivamente hacen mal por matar y no hay que matar, ya desde el 2011 no matan y como ya no matan hay que incorporarlos absolutamente a la vida democrática. O sea, Podemos legitima a Batasuna, de hecho, en este momento los socios del presidente de gobierno español de Pedro Sánchez son Podemos, Bildu, que es el brazo político que anteriormente se llamaba Batasuna de la banda terrorista, Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, el presidente del gobierno de España está sostenido y sustentado por filoterroristas, por independentistas, por nacionalistas, por comunistas, por todos aquellos que quieren romper la nación española. Y no solo quieren romperla, son todos coincidentes en querer un cambio social. Es decir, hay que hacer una serie de, bueno, de leyes absolutamente ideológicas para que la sociedad española cambie 180 grados. Y en eso estamos. Hoy se ha aprobado una ley trans en España, que es una ley absolutamente aberrante, que permite que niños de 14 años, y lo cuento en medio minuto, pero creo que hay que contarlo, sin tutela paterna, sin ningún tipo de informe médico, vayan a un registro civil y decidan que quieren cambiarse de sexo y se les admita como tal. Es decir, bueno, yo creo que estamos en un proceso de ingeniería social que transforma la sociedad, en el que toda esta izquierda social comunista podemita se siente absolutamente cómoda. Y son ellos quienes han dado en muchos momentos amparo al brazo político de la banda terrorista ETA. De eso es preciso recordar que en cierta ocasión Pablo Iglesias afirmó que terrorismo de ETA tenía explicaciones políticas. Sí, siempre lo justifican con medias palabras, pero dan a entender... También existía cómodamente algunas de Rico Tabernas. Él ha estado dando conferencias en las Rico Tabernas, que son las sedes de, son los bares que tenía la banda terrorista ETA, bueno, donde iba la gente a tomar vinos y lo que fuera, pero son sus bares, porque ya digo que tenían un entramado absolutamente permeable en toda la sociedad y tenían sus bares, sus sitios de reuniones, sus clubes deportivos, todo. Y Pablo Iglesias ha salgado alguna vez allí a una rueda de prensa y ha venido a decir, bueno, pues que había cierta justificación en los atentados de ETA porque la situación política y la reivindicación que ellos hacían tenía cierta justificación, ¿es verdad? Tampoco vamos a olvidarnos otros grupos terroristas que tienen el mismo calado ideológico, aunque no persigan el objetivo relacionado con el nacionalismo vasco. Tenemos a los, tuvimos a los grapos en su momento, algún preso de esta banda los llegó a carcelar durante su ejercicio y la judicatura la anterior alcaldesa de la ciudad de Madrid. También está en Cataluña la banda terrorista Terraliure, que aún tiene activo en alguna movida nacional catalanista algún antiguo miembro. Bueno, y también está la amenaza de los CDR, que en cierto modo como células terroristas. Y de las Q, pues se puede decir lo que se tiene que decir. Y haciendo un switch de asuntos, quisiera saber si va con respecto al ámbito colombiano y ya de paz hispanoamericano, Vanessa podría hacer algunas precisiones en la misma línea de resaltar las conexiones entre las torres izquierdistas revolucionarias o la que las queramos amar y estos entramados terroristas. A ver, yo lo que creo es que la gente que está en la cabeza de todo esto está completamente unida. Es decir, la gente que está en la cabeza de los grupos políticos comunistas, socialistas, los partidos de extrema izquierda, aunque ellos nunca hayan tomado un arma, si están de acuerdo con el combate, si están de acuerdo con matar gente, si están de acuerdo con la violencia, porque no hay una forma de instaurar el comunismo si no es a través de la violencia. No puedes arrebatarle a la gente las cosas y hacer que la gente haga lo que a ti se te ocurra si no es por la violencia. Entonces, hay gente que por supuesto es de izquierda y no está de acuerdo con esas cosas, pero los altos mandos de estos partidos y de estos grupos de ideas están de acuerdo con la violencia armada y creo yo que son simplemente el brazo que tienen. Entonces, por ejemplo, en Colombia hay ciertos congresistas que si bien nunca combatieron o nunca han tenido un arma, tal vez nunca la han utilizado, son el brazo político de las FARC. Y aunque ellos no lo digan así, es evidente que son el brazo político de las FARC porque gobiernan para ellos, hacen las leyes para ellos y están ahí para defenderlos y para allanarles el camino, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión que se ve en toda la región, se ve en toda Hispanoamérica y la gente debería tener claro que esto del socialismo y del comunismo es un movimiento internacionalista, nace como eso, acuérdense de eso, de obreros del mundo unidos y ellos se bajan a largo plazo y trabajan de manera internacional y se apoyan entre ellos y buscan entre ellos como salir adelante y bueno, lo que ha pasado en toda la región, en toda Hispanoamérica, viene de Cuba en realidad. Es decir, sin Cuba no hubiera pasado los desastres que han pasado en todos los países de Hispanoamérica, incluyendo Colombia, donde aunque la gente no quería que eso pasara, bueno, pues gracias a La Habana, entonces hubo ese acuerdo y sucedió eso, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que tener claro que una vez llega al poder esta gente, así haya dicho que no van a ser violentos o que no van a instaurar el comunismo, pues eso es lo que hacen, ¿no? Ellos siempre lo niegan antes y se lavan la cara negando este tipo de cosas, se lavan la cara diciendo que son izquierda democrática, pero en realidad no lo son. A raíz de lo que comentas, me gustaría resaltar una cosa. Es cierto que dentro de la sociología izquierdista no deje de las esferas políticas de poderse, lo que podemos considerar como la gente corriente que simplemente tiene una cosmovisión y una filosofía a fin a la ideología izquierdista, pues resulta que en este texto no está de acuerdo con las prácticas que están de estas bandas terroristas, sobre todo los más moderados. También ocurre que en España hay gente que vota al PSOE y no es que, bueno, el PSOE también ha tenido víctimas. Pero aparte de ello, ha habido gente que ha estado muy preocupada por ese asunto de saber votar a esas formaciones y ante las continuas sesiones se ha sentido muy defraudada y desengañada que, y ante ello, ha llegado a mirar con cierto interés a otras formaciones que tienen sus tierras que empezaron a tener su movimiento aquí. Por ejemplo, hubo algún que otro, el socialista vasco que puso el ojo en UPyD, que sí, culturalmente podemos estar en desacuerdo con ellos por lo progresarán, por su socialdemocracia. Pero es cierto, aparte de oponerse al nacionalismo vasco fueron muy firmes en materia antiterrorista. Y una vez hecho este apunte, me gustaría volver a accederle el turno a María para preguntarle sobre el pronóstico que pudiera ser a cuento del futuro de la política penitenciaria. Cada vez quedan menos presos de ETA dispersos por cárceles españolas y las competencias al respecto, en el caso de las FASPONDADAS, ya no las tiene el Gobierno central, sino el Gobierno vasco que está en manos de quien lo está. Así que delante. Y si, sobre lo dicho anteriormente, deseas hacer algún motivo o algo complementario, tu total libertad. Mira, sobre lo que acabas de decir, lo primero que has dicho, yo creo que los dos grandes partidos de España, desde el año 2004, en relación con el tema del terrorismo, no han estado a la altura de las circunstancias. Ni el Partido Socialista, que es, bueno, mucho menos que el Partido Popular todavía. Y yo lo siento porque el Partido Popular ha sido mi partido durante muchos años y 14 de mis compañeros han sido asesinados por ETA, pero creo que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias en relación con el tema del terrorismo, porque siguió el mal llamado proceso de paz que había iniciado Zapatero en el año 2004 y no fue capaz de aplicar las medidas y las políticas antiterroristas que llevaba en el programa de gobierno del 2011, sino que, bueno, él dejó hacer. Fruto de que los dos partidos no han estado a la altura del PSOE, nació UPyD, que lo has mencionado tú, es decir, una líder carismática del Partido Socialista Obrero Español, Rosa Díez, montó un partido político por estar en absoluto desacuerdo en lo que hacía su partido, que era el Partido Socialista. Y fruto de la excepción de las políticas del Partido Popular, nace Vox, que es, bueno, está liderado por Santi Abascal, que ha sido un compañero mío en el Parlamento Vasco, durante mucho tiempo, que ha sido un político en el País Vasco y que ahora ha montado, bueno, pues un partido a nivel nacional que se llama Vox. Entonces, me parece que si los grandes partidos de España hubieran seguido el pacto por las libertades y contra el terrorismo que firmaron ambos, diciendo que nunca iban a pactar con ETA, que iban a buscar su derrota y que gobernase quien gobernase de los dos no iba a haber opción política para el brazo político de ETA, si lo hubieran cumplido y no lo hubieran metido en un cajón, en el año 2021 no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Podríamos tener un gobierno populista, demagogo, pero no tendríamos a Bildu al brazo político en el Congreso de los Diputados, en los ayuntamientos, en el Senado. Es decir, no tendrían representación política porque hubiéramos derrotado el terrorismo y hubiéramos deslegitimado el proyecto político de ETA. Dentro del proyecto político de ETA está, por supuesto, el autogobierno. Claro, es muy difícil explicar a los colombianos que dentro de las 17 comunidades autónomas que hay en España, el País Vasco es casi, por la forma de regirse, por su normativa, por la autonomía que tiene, es casi independiente. Es verdad que nos gestionamos nuestros impuestos, tenemos nuestra educación, tenemos nuestra sanidad, somos la envidia de muchas otras comunidades autónomas y, sin embargo, tenemos determinados privilegios, cosa que también en el siglo XXI, que unos ciudadanos estén privilegiados sobre otros, tendría que hacernos pensar. Y una de las cosas que hasta ahora no teníamos era la gestión de las cárceles, la política penitenciaria, con bastante motivo, porque claro, como todos los presos etarras están en la cárcel, bueno, los que había, bueno, pues se les mandaba, porque había una política de dispersión, a cárceles lejanas al País Vasco y se les separaba entre ellos para que también en las cárceles no hicieran piña, lo cual era una magnífica política penitenciaria. Creo que desde hoy o desde mañana, para que entre en vigor en octubre, el Gobierno Vasco va a tener en sus manos la política penitenciaria. Y además, durante este gobierno de Pedro Sánchez, se han acercado al País Vasco unos 160 presos etarras, asesinos, con lo cual el Gobierno Vasco va a poder conceder a estos presos todos los privilegios penitenciarios, las salidas, los grados, bueno, pues el tercer grado, que es que te permite dormir fuera, porque ellos se lo comen y ellos se lo guisan. Entonces, al final es una cesión más de Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno, para seguir manteniendo el apoyo tanto de Bildu como del PNV, que les son muy necesarios, para poder seguir haciendo en España lo que a él le place. Y no sé si se… como no sé si nuestra audiencia es más española que sudamericana, no sé si todo esto lo van a entender bien o les va a sonar un poco a chino. Yo creo que las respuestas que ha estado a modo de explicación son bastante didácticas. Vale. Yo una vez abordado esto quisiera preguntarle a Vanessa qué podría ocurrir en relación a las FARC y la actual agitación revolucionaria que estamos percibiendo en las calles de Colombia y que estamos percibiendo en las calles de Colombia, que se parece mucho a lo que empezó a gestarse en Chile, con el pretexto de una variación del precio de un billete de metro, pero que en realidad ha sido toda una operación política para sembrar caos a favor de una constituyente que va a tratar de consolidar una constitución socialcomunista o marxista, como la queramos amar. Y quisiera saber si las FARC podrían verse fortalecidas al respecto de lo que está ocurriendo. Y también, de paso, que nos hablases del papel de Iván Dutteo. Bueno, lo que está pasando en Colombia es muy interesante, obviamente muy peligroso, pero es muy interesante para analizar y para aprender, ¿no? Efectivamente lo que está pasando en Colombia se hizo igualito, calcado, en Chile, pero el desarrollo de los acontecimientos ha sido diferente en Colombia que en Chile y afortunadamente Colombia creo que ya estamos saliendo de esto. Vandalismo en las calles, saqueos, secuestro colectivo, gente que salía y cerraba calles y no dejaba pasar a las personas. Luego empezaron a asesinar policías en Colombia, unas protestas demasiado fuertes que en realidad ya eran terrorismo urbano y, por supuesto, si estos terroristas están disparando en la calle, pues la policía tiene que disparar y responder de la misma forma. Es decir, no espere la gente que si hay alguien disparando en la calle quemando un edificio que literal es lo que pasaba en Colombia y aún pasa en menor medida, pero aún sigue pasando, que la policía vaya a llegar a tirarles flores, pues la policía está para controlar y para respetar la vida y la propiedad, hacer respetar la vida y la propiedad de las personas decentes que necesitan que alguien las proteja, ¿no? Entonces, esto fue lo que empezó a pasar en Colombia. Sin embargo, mientras que en Chile, cuando sucedió eso, la gente que no era de izquierda o que estaba del centro a la derecha, por decirlo de alguna forma, esa gente empezó a decir, ah, bueno, sí, es que Piñera, el presidente de Chile, tiene la culpa porque estamos mal, porque no sé qué, también nos vamos a unir pacíficamente, pero nos vamos a unir. Y cuando Piñera sacó a los militares a la calle para controlar el desorden, porque estaban literalmente quemando Santiago de Chile, la gente empezó a decir, ah, esto ya es un gobierno militar, esto ya va para dictadura, entonces Piñera se echó para atrás y entregó el país. En realidad, ahorita el presidente de nombre es Piñera, pero quien manda es la izquierda, y han elegido ahorita la gente que va a escribir la nueva constitución, y son todos de izquierda, la mayoría es de izquierda, diferentes colores, tonalidades, pero todos de izquierda. Mientras que eso pasó en Chile, en Colombia, que Colombia es un país bastante particular porque tiene una historia muy reciente de mucha violencia, las Farc apenas hasta el 2002, cuando llega Uribe, estaban casi que tomado el país, es decir, uno vivía en Bogotá, en la capital, y en las montañas, cuando uno salía de Bogotá, ahí estaban y te podían secuestrar. Entonces, como Colombia tiene una historia muy reciente de violencia, saben muy bien esto que es, y además los colombianos han tenido una historia también de reaccionar. Recuerden, en Colombia ha habido paramilitares, se llamaba, se le llama comúnmente, pero en realidad eso que llaman paramilitares fue una cuestión que surgió como autodefensas, que luego derivó en gente que se metió en el narcotráfico y que terminó haciendo también delincuencia y lo que quieran, pero eso surgió como campesinos que no querían más aguantar lo de las Farc y estaban cansados de que el Estado no pudiera controlar esto y se armaron y empezaron a combatir a las Farc. De hecho, parte de la estrategia del presidente Uribe pasa por permitirle a la gente en sus comunidades que se defienda porque no había de otra en el Estado en el que estaba el país. Entonces, en estas protestas en Colombia han pasado cosas como que la gente, los vecinos se unen para hacer grupos de vecinos que están armados de manera ilegal, porque en Colombia es muy difícil tener un arma de manera ilegal, pero igual en Colombia todo el mundo tiene armas, para defenderse de los saqueadores y de los delincuentes en las calles. En Colombia ustedes pueden ver videos por estos días de gente, mientras que estos vándalos van a incendiar, en las estaciones de policía con los policías adentro, la gente sale armada a defender a los policías. Y entonces tienes luego esta izquierda caviar muy elevada, está muy mal que la gente armada salga a hacer justicia por mano propia. Bueno, entonces dejamos que los policías los incendien. O sea, si usted tiene una pistola y ve que al policía lo están incendiando, ¿qué hace? Se queda en su casa viendo porque no voy a utilizar la justicia por mano propia o salgo y hago algo. De hecho, en la Constitución colombiana la defensa propia es un derecho, pero también es un deber defender al otro. Si usted está viendo que al otro está en peligro de muerte, es su deber defenderlo si tiene la posibilidad de hacerlo. Y en Colombia pasó eso. La gente ha reaccionado, la gente ha salido a las calles. En Colombia ha sido tendencia durante muchos días cosas como yo apoyo a mi policía, militarizar las calles ya. Entonces, yo creo que eso ha hecho que el presidente, que no tiene para nada el carácter de Uribe, pero tampoco es un piñera, se sienta acompañado o se sienta que la gente le está pidiendo que actúe y que frene lo que está pasando en las calles. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? Pues me parece muy interesante porque esto puede terminar en que gane la izquierda porque la gente crea que de verdad la derecha ya lo está haciendo muy mal. Ya saben, esto no es verdadera derecha, pero la gente lo entiende como derecha, ¿no? Porque la derecha lo está haciendo muy mal. Pero también puede terminar en una oportunidad muy interesante para que la gente cansada de esa derechita cobarde, como le dicen en España, pues venga acá en Colombia y diga, ok, lo que queremos es un presidente fuerte, duro, seguridad democrática, si le quieren llamar así, por lo que hizo el presidente Uribe. Y se abra una oportunidad muy grande para que empecemos a ver cambios reales en Colombia y mano dura contra las FARC, sobre todo. ¿Y ese presidente sería Iván Duque o no? No, Iván Duque no puede, pero además Iván Duque yo creo que no quiere. Yo creo que lo que está haciendo Iván Duque ahora es jugar a ser expresidente. Lo que quiere es luchar para que no lo saquen antes de que... Antes de que le toque. Sí, lo quieren tumbar, lo quieren tumbar y él lo que está haciendo es intentar apaciguar a todo el mundo y hacerle buena cara a todo el mundo para llegar a ser expresidente. ¿Cuándo tenéis elecciones generales en Colombia? El próximo año. Ah, bueno. Nosotros todavía nos quedan dos de Pedro Sánchez. Bueno, pues antes de terminar quisiera que María no manifestase sus consideraciones sobre la cuestión de batalla cultural a la que de una u otra forma ha hecho referencia Vanessa de cara al contexto colombiano. Batalla cultural, reacción social, no solo contra ETA sino también contra las fobas, amenazas, izquierdistas, socialistas, revolucionarias en líneas generales. Bueno, yo creo que tenemos que reaccionar. O sea, que la sociedad española tiene que reaccionar, lo decía antes, contra toda esa avalancha de leyes que están cambiando la sociedad española, que están acabando con nuestros principios del humanismo cristiano, que están acabando con nuestra herencia tradicional y que nos quieren convertir en otro tipo de sociedad. Yo creo que acabamos de aprobar también la ley de eutanasia. Somos el quinto país del mundo que tiene una ley que, bueno, permite matar porque es una ley para matar. Entonces, efectivamente se están adoptando una serie de leyes y de medidas que están cambiando la sociedad. Y creo que hay que dar la batalla cultural. Creo que pasa porque pongamos los principios y los valores en el frontispicio de la acción política. Ahora, también creo que es culpa de la derecha que no lo estamos haciendo bien. En este momento la derecha en España está dividida. Tenemos dos partidos, el Partido Popular y el Partido Vox. Y creo que es fundamental que haya una unión de la derecha para poder hacer frente a este gobierno, como decía antes, de socialistas, comunistas, independentistas, filoetarras. Porque es un gobierno que está llevando al país, bueno, pues yo creo que a una pendiente muy peligrosa. O sea, estamos gobernados por gente que quiere romper España. Ahora mismo se acaba de indultar a quienes estaban condenados por crímenes, vamos, por secesionistas y por malversación de fondos. O sea, no solamente por secesionismo. Y el gobierno de Sánchez les ha indultado de una manera absolutamente injusta, lo cual es una bofetada al Estado de Derecho y una traición a España. Entonces, yo creo que en estos dos años lo que es absolutamente fundamental es que enfoquemos la batalla cultural, la batalla ideológica, que no nos dejemos llevar por los temas que a la izquierda le interesa, el cambio climático, el feminismo y que levantemos nosotros las banderas ideológicas que queremos como derecha y que el PP y Vox tienen la obligación de unirse para poder hacer una derecha unida, fuerte, que ilusione a la sociedad y que pueda ganar dentro de dos años a las elecciones generales. Pues con todo esto, salvo que quisierais añadir algo más, daríamos por finalizado el coloquio. Quiero dar las gracias a las dos, tanto a título personal como de Medio España en la barra confidencial por vuestra colaboración y participación en un coloquio que no solo ha sido muy interesante, sino que será bastante útil para sacudir conciencia y dar a conocer de manera cruzada en distintos lados de los San Atlántico sobre dos amenazas terroristas en distintos puntos de la humanidad como son España y Colombia. También mi agradecimiento va a quienes pongan su interés en escuchar esto, que saben que nos pueden servir además, no solo suscribiéndose al canal, sino en nuestra página web, donde publicamos análisis, noticias y columnas de opinión, y en el resto de redes sociales. Yo sí quisiera decir algo antes de que terminemos, porque yo tengo muchos amigos españoles y suelo hablar con españoles y a veces creo que no entienden bien esta conexión con el terrorismo de Latinoamérica y con los narcotraficantes de nuestra región. El día que Deli Rodríguez aterriza en España y se queda en España y no supimos qué pasó y no hubo ningún responsable y le corre el ministro. Ese día lo que nos demostraron es el poder que tiene esta gente, que esta gente manda a Sánchez. Son ellos los que mandan. ¿Y por qué mandan? Porque tienen el dinero. Mucho dinero, el dinero de todo el narcotráfico, es decir, las FARC junto con el cartel de los soles, cuyo principal cabecilla es Nicolás Maduro, son el principal cartel del narcotráfico en el mundo entero. Y esta gente, por supuesto, que necesita al gobierno español para muchas cosas, entre ellas lavar dinero, que es algo que ya ha advertido las autoridades en Estados Unidos, ya le ha advertido al presidente Sánchez. Oiga, ojo con estarle colaborando a los señores de Venezuela, ¿no? Entonces, cuando tienes a esta gente, esta gente no se va del poder. A esta gente toca sacarla del poder. Entonces, que la gente en España no crea como, ay, esto es un socialismo diferente o esto es una izquierda diferente. Pero son los empleados de los que están matando gente en Venezuela y que llevan mucho tiempo matando de hambre y arruinando las vidas de la gente en Cuba. Tienes toda la razón, Vanessa. Y aquí no lo quieren ver. Siempre piensan que aquí no nos va a pasar lo que pasa en Venezuela. Y aquí nos va a pasar. Y los venezolanos los están advirtiendo todo el rato porque Madrid está llena de venezolanos que han tenido que marcharse de su país y que han visto la evolución igual. Dicen, oye, tened muchísimo cuidado porque el gobierno que tenéis del Frente Popular os está abocando a un régimen comunista y la gente no lo quiere ver. Y yo por eso creo que hay que levantar la mano, alzar la voz y denunciar esto porque al final nos jugamos el futuro de nuestro país. Claro, y en España a veces hay españoles que me dicen, ah, pero es que España está dentro de la Unión Europea. Mira, los venezolanos decían, Estados Unidos no va a permitir que esto pase. Es que no pueden hacer nada porque además estás hablando de cosas diferentes. Estás hablando de unos delincuentes, bandidos y estás hablando de gente que actúa bajo la legalidad. Entonces, el campo está completamente inclinado hacia su lado porque no tienen límites. Hacen lo que se les gana. Además, yo no quiero dejar el futuro de mi país en manos de la Unión Europea. Yo creo que somos los españoles los que tenemos la obligación de defender nuestro país y de votar en conciencia y votar pensando en las siguientes generaciones. Y tenemos la obligación moral de dejarles un país mejor que el país que hemos recibido. Y aquí se cree que la libertad es algo con lo que naces y te mueres. Y no es verdad, la libertad la puedes perder en un momento porque es algo muy frágil que hay que cuidar mucho. Y en manos de los Podemitas, los Bilboetarras, los DRC y Pedro Sánchez, la libertad de cada uno de nosotros puede llegar a estar en peligro. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo y encantado de teneros por aquí. Espero poder tener conversaciones similares en un futuro. Un fuerte abrazo desde España. Muchas gracias. Adiós, Vanessa. Encantada de haberte conocido. Igual, que estén bien. Bye.